Hoy en este video te traigo la review completa de la Galaxy Tab A7 Lite de Samsung. ¡Comencemos! He estado probando este equipo durante casi dos meses, y es un dispositivo curioso, que creo va dirigido a un grupo específico de usuarios que podrán sacarle más provecho a este dispositivo. En el diseño tenemos una parte trasera de metal, el cual da unas sensaciones en mano bastante agradables, pero que resbala un poco más de lo que me gustaría. En general tenemos un diseño sencillo y que funciona muy bien. La construcción es muy buena para el precio de esta tablet, pero iremos viendo que hay varios recortes que pueden ser bastante importantes. Para empezar, no tenemos como tal un método de desbloqueo seguro. No hay sensor de huellas, y puedes activar el reconocimiento facial genérico que tienen muchos otros dispositivos, pero que además funciona bastante lento y no es para nada seguro. Al final, terminarás usando el PIN o contraseña que hayas ingresado. En potencia tenemos un procesador de Mediatek, concretamente el Mediatek Helio P22T, acompañado de 3 GB de memoria RAM y 32 de almacenamiento ampliables con tarjeta microSD hasta 1 TB. El rendimiento está bien, claramente no podemos esperar una potencia elevada. A veces hay algunos lags en la interfaz, algunos juegos de repente se traban o tenemos que jugar en calidad súper baja, y es entendible. Esta es una tablet muy económica, pero que sepas que el rendimiento no es uno de sus mayores atributos. Lo que pasa es que esta tablet va más orientada hacia un público infantil. Niños que quieran un equipo para jugar o ver videos, actividades más tranquilas y que no exijan apartados muy exigentes en este tipo de sectores. Ahora bien, considero que se puede usar para estudiar. Hablo de chicos de secundaria, preparatoria y en algunos casos podría también ser de universidad. Pero esto, igualmente tareas muy básicas como checar correos, usar el buscador, hacer alguna tarea de investigación, entre otras cosas. Pero para tareas más profesionales, pues este definitivamente no sería el equipo adecuado para esto. La batería está bastante bien, tenemos 5100 mAh con carga rápida de 15W, y como dije, rinde bien. Sí que es cierto que a veces, a la hora de exigirle con muchas aplicaciones, estar todo el tiempo viendo videos, estar tomando fotos y entre otras cosas, pues podría verse algo corta. Pero para un uso moderado, podrás llegar al final del día, sin ningún tipo de preocupación. Hay que entender además, que es una tablet compacta dentro de lo que cabe, por lo que la batería está muy bien. En el software tenemos Android 11 con la capa de personalización de Samsung One UI. Que bueno, la mayoría de los usuarios ya conoce bien esta capa, con muchas opciones de personalización. Funciona bien, a excepción de esos pequeños tirones a la hora de navegar por la interfaz, pero pues eso va más relacionado con la potencia. La capa está bastante bien, yo personalmente no soy tan fan de One UI, pero sé que es muy completa en opciones, y no creo que ninguna persona tenga problemas en este apartado del software. En aspectos multimedia como la pantalla, tenemos un panel de 8.7 pulgadas de resolución HD, y es un panel acorde al precio. En interiores está muy bien, pero en exteriores sí que notamos una gran ausencia de brillo. Aún así, creo que es uno de sus puntos, pues más fuertes, ya que en mi opinión, este equipo va más dirigido hacia el consumo multimedia. Ver videos, ver alguna película, etc, etc. Decir además que los marcos están bastante bien conseguidos, y le da un look, pues algo más moderno y como si fuera un producto un poco más caro. Evidentemente la pantalla es de tecnología IPS, no tenemos más de 60 Hz en pantalla, y la resolución, pues ten en cuenta que no es muy alta. Y por último, pasemos a hablar sobre sus cámaras. Tenemos un único sensor por la parte trasera de 8 megapíxeles, y pues los resultados son lo que podemos esperar. Resultados bastante pobres en cuanto a color, detalle, rango dinámico, y cualquier otro aspecto fotográfico. Las fotografías están llenas de ruido, a pesar de estar en buenas condiciones de luz. Son fotografías que se pueden utilizar, claro está, pero esto para tareas, otra vez, muy puntuales, que yo que sé, mandar alguna foto a algún familiar, para apuntes, y poco más. La verdad es que son resultados esperados por el precio de esta tablet, pero ten en cuenta que es uno de sus apartados más flojos. Y lo mismo con la cámara selfie, esta es de 2 megapíxeles, y pues son resultados también bastante justos. Aún en buenas condiciones de luz, no saca buenos resultados, claro está que este no es un equipo para tomar fotografías, ni mucho menos. La cámara está, pues ahí disponible por alguna tarea puntual, pero para nada más. Ojo que decir que el video de la cámara selfie, no me parece tan malo. Creo que si se comporta en contexto con como hemos visto que se comporta la cámara, está bastante bien. Y para videollamadas, una que otra cosa podría resultar suficiente. En conclusión, esta es una tablet que no es para todos. Evidentemente hay problemas en los aspectos de la potencia y de la cámara. No es un equipo que puedas usar de manera profesional, sino más bien va orientado hacia un público más tranquilo. Para niños, por ejemplo, y que puedan jugar uno que otro juego, o para señores ya de edad más avanzada, o podría ser útil en algunas tareas escolares o consumo multimedia, pero no mucho más allá de eso. ¿La recomiendo? Sí, pero ten en cuenta estos aspectos que mencioné anteriormente, para ver si te resulta bien esta, o si es mejor que gastes un poco más. Y esto ha sido todo por el video, déjenme en los comentarios que piensan sobre esta tablet. Espero les haya gustado el video, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.